Gracias. Gracias. Que se va, se va, la montaña de mi ciudad, se va, se va cuando vos me dejas. Voy subiendo, cuesta arriba me empuja el viento. Voy cortando, esas plantitas que yo te guardo, me dicen en la ciudad, tu casa está arriba, más allá. No sé por dónde ir, ni una notita me dejaste. Que se va, que se va, la montaña de mi ciudad, que se va, que se va cuando vos me dejas. Cuando vos me dejas, se derrite y es mal. Voy subiendo y mis pasos estoy perdiendo, voy llegando, tu montaña me esconde algo. Me dice el río acá al lado, que ya te fuiste, que sos de barro. Y en la tierra te encuentro, cuando sos aire y viento. Que se va, que se va. Que se va, que se va. Que se va, que se va, se va, se va, se va, se va. ¡Gracias! 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 Pieles 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 Piel es piel, algo real Piel es piel, no poder escapar Sin saber de este lugar Sin querer, sin poder razonar Y voy corriendo Sin explicar Voy sintiéndome En tu lugar Aunque no estás Piel es piel, intensidad Piel es piel, no tener que pensar En sentir de más En medirse quizás Es volarse y viajar En un río de paz Y voy corriendo Sin explicar Voy sintiéndome En tu lugar Aunque no estás Aunque no estás En tu lugar En tu lugar En tu lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es piel, piel, poder sentir, saber lo que es creer. Piel, es dar piel, piel, crear, vivir sin más de lo que hay. Ok. ¿Sabes lo final? No. 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 Uno, dos, tres. Verte me hace bien. Tenerte no es lo que quiero esta vez. Poder ser, poder no tener, poder estar, no saber con quién ni a dónde va. No. 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 con mis mañanas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me quedo yo, me quedo con mis mañanas. Me quedo con mis mañanas. No me enloquecas, no me sonrías a destiempo, no me delires. No agotes mi cuento. No creas que puedo ser más fuerte que tu ego. No me escuches si te digo que no siento. Vivo tropezando con mis ganas de entenderte. De apacitos voy ganando, descifrándome al quererte. Vivo tropezando con mis ganas de entenderte. De apacitos voy ganando, descifrándome al quererte. No me despiertes de este mundo transparente. No me liberes de tus brazos. De tu mente no me despiertes. Vivo tropezando con mis ganas de entenderte. Vivo tropezando con mis ganas de entenderte. De apacitos voy ganando, descifrándome al quererte. 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 De apacitos voy ganando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!